Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que tienes miedo a tener dinero? Cuando reconoces que tienes miedo a tener dinero, vas a desbloquear tu vida y cambiar tu realidad. Vamos a hacer un ejercicio. Suelto el miedo a tener dinero. Suelto el miedo a tener dinero. Suelto el miedo a tener dinero. Reconozco que soy merecedor de toda la riqueza de Dios. Reconozco que soy merecedor de toda la riqueza de Dios. Escribe en los comentarios. Reconozco que soy merecedor de toda la riqueza de Dios. Hecho está, hecho está, hecho está. Los invito el primero de abril a un taller, activando la abundancia infinita en nuestro ADN. Ustedes van a cambiar su vida y su realidad con el dinero. Van a ser totalmente libres económicamente. Y lo único que los detiene es su mente. Y son sus creencias limitantes que les impide cambiar su vida y su realidad. Los invito a que me contacten al más 34-642-034573. Quiero que sepan que los amo y esto es para ustedes. Este regalo es para ustedes. Cambia tu vida, cambia tu realidad y así serás libre económicamente. Un beso, un abrazo de luz. Sonia Ferrari, los amo.